Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria continúan con el Plan UNET de Limpieza y Desbrocento del municipio durante la mañana de este martes. Los trabajos se han centrado en la zona alta de San Roque Casco, especialmente en los alrededores del Mirador de los Cañones, así como en la playa de Torreguadiaro. En concreto, se ha llevado a cabo una limpieza con agua caliente a presión del pavimento de la calle Pastora y de la plazoleta Lorenzo Valverde, en la parte alta de los cañones, mientras que en la playa de Torreguadiaro se ha realizado la limpieza de la arena de manera tradicional. La campaña UNET, que comenzó en septiembre pasado, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, a la par que se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque del pavimento que se realiza con mangueras de agua caliente a presión, pero que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras de lugares concurridos. También se repone nuevo material, como la adquisición e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basura y escombros, a la vez que agentes de la policía local evitarán este tipo de infracciones. También se ha creado un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con la puesta en marcha de una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncio al respecto en los medios de comunicación municipales. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501